Música ¿Qué tal hermanos y hermanas? Al hablar del profeta Ezequiel sabemos que es lo que llamaríamos a un profeta exiliado Un profeta que fue llamado o estuvo en el tiempo del exilio de los judíos Y pasó tiempo tratando de ayudar al pueblo a volverse a Dios, a serle fiel Y también estuvo buscando ayudar al pueblo a que recordaran las cosas que habían hecho Que habían causado las consecuencias de la destrucción del pueblo de Jerusalén La muerte de sus amigos y familiares, su posterior captura y el exilio a Babilonia En particular hermanos y hermanas, Ezequiel llama a los líderes políticos y religiosos de los antiguos judíos Por haber llevado al pueblo por un mal camino y por haber alejado al pueblo de Dios Pensemos esto por un momento Si es llamado a influir o liderar a cualquiera Y se aleja del camino del convenio y tienta a otras personas para alejarse del camino del convenio Habrá causado mucha miseria, no solo a uno mismo Y eso es lo que Ezequiel está hablando aquí, abordando aquí en el capítulo 34 Echemos un vistazo a lo que dice el capítulo Y vino a mi palabra de Jehová diciendo Hijo de hombre Es una especie de término elegante para referirse a nosotros como personas Profetiza contra los pastores de Israel O sea los líderes de Israel, los líderes políticos y religiosos Profetiza y di a los pastores Así ha dicho Jehová el Señor Hay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos ¿No deben los pastores apacentar a los rebaños? Esto me hace pensar hermanos O lo que hace Jacob en el libro de Mormón A quien llevó a los nefitas a la tarea y les dijo Que el Señor los había bendecido con mucha abundancia Y muchos se habían vuelto bastante ricos Dios nos da riquezas con el fin de bendecir Y servir a los demás para compartir con los demás Y en su lugar muchas veces están acumulando estas cosas Y luego haciendo una narrativa falsa De cómo de alguna manera eres mejor que los demás Debido a lo que ganas o a tus recursos Y esto es lo que podemos ver en la actualidad Dios bendice a todos de diferentes maneras A algunos con dinero A otros con educación A algunos con la capacidad de hablar bien A otros con todo tipo de talentos y bendiciones Que no son simplemente Bueno, estas bendiciones no son simplemente para enaltecerse uno mismo O hacerse uno mismo más grande Se trata de hacer a otras personas grandes Para hacer grande el reino de Dios Nosotros hermanos tenemos la obligación moral De compartir los dones de Dios Los dones que Dios nos ha dado Y de no oprimir a las demás personas Con esos dones que tenemos Creo que esto es parte de lo que está pasando aquí En ese capítulo 34 de Ezequiel De manera similar lo escuchamos de Jacob Jacob está diciendo Ustedes líderes en sus hogares Líderes en la iglesia O líderes en el ámbito político O líderes en los negocios O líderes en la escuela O donde quiera que sea Su trabajo no es estar llenos de sí mismo Con lo que Dios les ha dado o nos ha dado Sino asegurarnos De devolver esas cosas al mundo Y bendecir la vida de los demás En el versículo 3 dice Coméis la grosura y os vestís de la lana Matáis a la oveja engordada Pero no apacentáis al rebaño Muy muy triste que estas personas Han sido encomendadas por Dios para ser líderes Y lo que están haciendo es realmente solo cuidarse a sí mismos Mientras que el rebaño está siendo diezmado Por otras situaciones En el versículo 4 leemos No fortalecisteis a los débiles Ni curasteis a la enferma No vendasteis a la perni quebrada Ni hicisteis volver a la descarriada Ni buscasteis a la perdida Sino que habéis enseñoreado de ellas Con violencia y con severidad Esto es exactamente lo opuesto A lo que Dios quiere De un líder Dios está llamando A estos líderes corruptos Y les llama la atención Por lo que están haciendo La naturaleza humana Está muy viva La naturaleza humana Para mirar primero a nosotros Por uno mismo Y para adquirir tanto como podamos Impresionar a otros con lo que hemos adquirido Creo que la invitación es que todos seamos introspectivos Y digamos ¿Con qué me ha bendecido Dios? ¿Y qué influencia tengo en el mundo Estoy oprimiendo con aquellos en mi esfera de influencia? ¿Estoy oprimiendo a aquellos que están en mi esfera Esfera de influencia o liderazgo? ¿Estoy oprimiendo con los recursos que Dios me ha dado Por los dones que tengo? ¿O estoy usando esos dones Esos talentos y esos recursos Para realmente bendecir a los demás? Y creo que esto último en realidad Es lo que deberíamos usar Nuestros dones y talentos Para bendecir a quienes nos rodean Por lo tanto No tendremos ninguna situación Como la de Ezequiel Donde tuvo que llamar a la gente Por la corrupción Por su cara Por su naturaleza caída Tuvo que llamar la atención Por esas situaciones Nosotros hermanos y hermanas Podemos reconocer que luchamos Y que estamos Entendiendo lo que Dios quiere Y Dios entiende Por lo que estamos pasando Él es alguien muy amoroso Muy misericordioso Y nos llamará cuando hayamos cometido un error Cuando hayamos actuado Con un propósito corrupto Sin embargo Podemos volvernos a él Y reconocer y declarar Aquí es donde he cometido un error Y aquí es donde quiero mejorar Todos nosotros Todos los días Podemos elegir ser un poco mejores Y elegir examinarnos A nosotros mismos Y decir ¿Cómo estoy construyendo O edificando El reino de Dios En lugar de simplemente Construir mi propio reino Que Dios nos bendiga En estos esfuerzos ¡Gracias por ver el video!